El mío, que compartió tu hastío, no encontrarás y entre la gente buscarás la mano amiga que te di y sólo así comprenderás que por quererte te perdí hasta siempre, amor, pasarás de otros brazos y tolerar el fracaso igual, igual que hoy Señoras y señores, yo soy el cambio